Yo no siento lo mismo que tú estás sintiendo en este momento. Eres un hombre muy guapo y se ve que eres el hombre que cualquier mujer querría tener. Pareces el hombre perfecto, pero no te recuerdo. No te recuerda mi mente, no te recuerda mi cuerpo, mi corazón. Y sé, sé que tuvimos un pasado, que tuvimos una historia, que hubo mucho amor y que fruto de ese amor tenemos una hija maravillosa, pero...